Bueno, simplemente deciros que parecemos aquí un grupo pequeño, pero bueno, reflexionar un poco, igual alguno me llama infantil, y acordaros de los tiempos del colegio en los que había la típica pandilleta, unos tíos muy malos que tenían sometida a la clase, ¿no? Bueno, hacían sus gamberradas, pegaban, golpeaban, hacían lo que les daba la gana sin que nadie se atreviera a decir ningún. El resto de la clase estaba callado. Bastaba el valor de uno de nosotros, que seguro que los que estamos aquí no somos como Zapatero ni como Rajoy, que eran los tontos de la clase, seguro que no. Era la pandilla de matones que se achantaban. Rápidamente aparecía el pelota de turno, el Rajoy de turno, que decía, No, no, si yo también decía lo mismo, si yo ya decía que esto estaba mal. Pues señores, eso es lo que ha pasado hoy en día en España. Eso es lo que ha sucedido. ¿Creéis que si no estuviera un pequeño partido como Democracia Nacional, dando la leña que está dando en las calles, dando la lucha, pegando pegatinas, el principal partido del país, de la oposición, como es el Partido Popular, un partido con serias posibilidades para gobernar, hubiera hablado de la inmigración? ¿Creéis que hubiera hecho eso? Hubieran seguido, como han estado haciendo hasta ahora los gallardones de turno, arrodillándose en las mezquitas, poniéndose el birrete en las sinagogas, bailando como Esperanza Aguirre con los ecuatorianos para recabar hasta el último voto. Cuando un señor, cuando uno solo, cuando un solo español, cuando un solo valiente, cava una trinchera y la defiende, ya obliga a mucha gente a detenerse en esa trinchera. Y esa es nuestra importancia, y ese es nuestro valor. Señores, somos un pequeño partido. Aquí estamos un puñadito de militantes, un pequeño grupo de camaradas, pero este pequeño grupo puede tener el orgullo de estar influyendo en la política nacional, porque si no estuviéramos nosotros alzando la voz y gritando, no lo haría nadie, no habría valor. Aunque sea el pelota de Rajoy, apretando el culo y asustado, con el único objetivo de quitarnos los votos, pero por lo menos en este país, se empieza a hablar de que la inmigración, tal y como se está llevando, no es nada positivo. Es un grave problema que amenaza con extinguir no solo nuestra nación, sino a todas las naciones de nuestra raza de la faz de la tierra. No podemos tolerar más inmigración, y ese es el mensaje primordial y prioritario que democracia nacional tiene que sacar a las calles. Es básico. Estamos haciendo un servicio histórico a la patria. Somos pocos. Pero bueno, también eran pocos, y me habréis oído decirlo infinidad de veces, el 2 de mayo. O en Cobadonga. Quizá nuestra nueva Cobadonga esté cercana a Ávila. Y ahí el ejemplo de unos españoles valientes que han decidido decir, no, no, señores, aquí está democracia nacional, y estamos hartos de que las cosas se estén haciendo contrarias a nuestra tierra, contrarias a nuestro pueblo, contrarias a nuestras tradiciones, y que nadie diga nada, quizá ese pequeño ejemplo empiece a cercundir en todo el resto de España el que otros hombres y mujeres valientes digan, ya está bien, nosotros también nos alzamos. Yo, sabéis que encabezo la candidatura. No la encabezo ni por ser el más guapo, que no lo soy, ni por ser el más listo, ni por ser el mejor. Soy uno más entre vosotros. Un compañero más. Los que me conocéis me habéis visto pegar carteles. Cuando ha habido que soltacuñetazos me habéis visto soltarlos o recibirlos, para defender nuestras ideas. Me habéis visto limpiando las sedes, o arreglando los papeles, o publicando cosas en la página web, o haciendo la propaganda, que es a lo que más me dedico hoy en día dentro del partido. Me habéis visto como un compañero más. Yo os doy las gracias por todo el apoyo que me estáis dando y piro que continuéis así, porque no es un apoyo personal hacia mí. Es un apoyo hacia democracia nacional y hacia la causa de España que defendemos. Es importantísimo que de aquí, al final de campaña, cada uno de los que estáis aquí sentados, seáis capaces de mover grupos de 25 o de 50 personas en vuestros barrios, y que nuestro mensaje vaya llegando hasta el último rincón de Madrid. Nuestro objetivo no es de extranjerado. Nuestro objetivo no es conseguir un diputado en estos momentos, ni siquiera un senador que le presentamos a él. Nuestro objetivo son 50.000 votos. Algo perfectamente conseguible, obtenible. Objetivo para demostrar a todo el resto de grupos nacionales que nosotros somos la vanguardia. Que nosotros somos la supremacía. Y a partir de ahí trabajar para las europeas, para así conseguir un eurodiputado. Y ya las próximas municipales, con el ejemplo de estos últimos cuatro años, empezar a implantar un partido en España que defienda el poder popular, o la democracia, como decía antes el amigo, los derechos de los ciudadanos. La nación por encima de todo, y los derechos de los españoles y de nuestros hijos. Es decir, de nuestra estirpe frente a estirpes extranjeras que están hollando nuestro suelo, que están creyendo que somos estúpidos, que están creyendo que no tenemos derechos sobre esta tierra, a los que vamos a decir, señores, esta es nuestra tierra. Es una reunión informal, y bueno, puedo citar un ejemplo, que todos hemos visto estos días cinematográficamente, y a los que creo que no hay ni un solo que esté aquí sentado, que no le haya gustado la película de 300. Hoy no somos aquí 300, somos 25, pero con nuestro valor y determinación podemos cambiar la historia. Los que nos gobiernan, nuestros enemigos, no son dioses, no son demonios con poderes sobrenaturales, cuernos y rabos, son hombres como nosotros, todos ellos, igual que nacen y mueren, pueden ser derrotados por los hijos de nuestra estirpe. Así que, señores, seamos esos 300 espartanos que salven en una nueva batalla de las termópilas a la civilización occidental. Seamos capaces de despertar a nuestro pueblo. Estoy hablando de una película, pero esto no es una película, es la realidad. Si nuestra generación falla, vuestros hijos vivirán en un mundo donde no haya identidades, donde no haya nexos de unión, donde estén solos, donde ni siquiera los ciudadanos de un mismo pueblo estén emparentados. Porque uno será chino, el otro será africano, el otro será congoleño, y el otro será norteamericano, todos mezclados, todos desunidos, y todos enfrentados. Al fin y al cabo, lo que pedimos nosotros es que se respete nuestra tierra, nuestras tradiciones, nuestra sagrada unidad. Así que, compañeros, adelante seamos esos 300 espartanos y a todos estos individuos que no respetan nuestra tierra, un mensaje como el de Leónidas. ¡Esto es España!